Nos visita y nosotros le agradecemos mucho, porque esté acá, lo hubiéramos podido hacer por teléfono o lo hubiéramos grabado en otro lado, pero nos agrada mucho recibir al Intendente de Concepción de Uruguay, el doctor José Laurito. ¿Cómo anda doctor? Buen día. Buenos días Juan y un saludo a los oyentes y gracias por la invitación y con alguna demora. Compañero, complicado para el truco usted. No, se complica Juan, pero bueno, acá estamos. Bueno, no, no, por eso yo trato de pensar así, nada de... Piense así. Lo reclamar, claro, porque si no, uno no termina disfrutando de las cosas. No, doctorita, muchas gracias. Bueno, a ver, dos años de demasiado tiempo para resumirlo en un rato de una nota periodística, pero bueno, más allá de la cotidianeidad, que es lo que nos hace muchas veces ser negativos, porque, a ver, tener aquí que el Intendente tenga que llamar a la municipalidad para decirle, che, junta en el árbolete que se cayó, sobre un vehículo de la propia municipalidad, cuatro, cinco, seis días después que se cayó, es complicado. Pasa Juan. Pasa, ¿verdad? Exacto. Sabía usted qué pasa. Bueno, entonces, digo, pero hay cosas que en la infraestructura, probablemente las cosas que no se ven, estaba leyendo esta posibilidad que se está gestando acerca de la colectora local del oeste, y además la posibilidad de que sea Concepción del Uruguay finalmente el centro de aquella planta de tratamiento común, que cuando, no sé, creo que desde la primera gestión suya o antes ya se venía conversando acerca de esa posibilidad, así que en infraestructura podríamos decir que... Sí, bueno, Juan, voy a tratar de señalar algunos ejes que me parece que en estos dos años, algunos por supuesto solo en etapa de proyecto, pero que me parece importante para Concepción del Uruguay. En primer lugar, cuando asumimos, ¿verdad?, el 10 de diciembre de 2015, yo planteé algunos ejes que, bueno, algunos con mayor velocidad, otros más lento, otros con dificultades, pero la idea es no aflojar, ir, ir, digamos, ir en búsqueda de qué. Primero, el tema del agua, segundo, el tema cloacal, tercero, el tema de la defensa norte contra las inundaciones, no digo cuál es más importante, digo lo que... El tema de la capacidad de suministro eléctrico de la ciudad, que no es un detalle menor, cuando uno ve los cortes que se producen en el verano en muchos lugares, la ampliación de la red de gas natural y el esquema de pavimentación. Para mí estos han sido los temas centrales, que en realidad son los temas que se planteó cualquier ciudad cuando nació, es decir, nosotros tenemos un sistema de agua y ahora voy punto por punto, lo más rápido que pueda. Cuando se planteó el tema del agua, en realidad lo que nosotros estamos tratando es de continuar la primera etapa. La primera etapa, digamos, primero hago una aclaración. Concepción de Uruguay tuvo un excelente sistema de agua y un excelente sistema cloacal, son obras de la década del 20, de la década del 30 en Argentina, en Concepción de Uruguay, y está totalmente obsoleta, fue pensada para una cantidad de habitantes y bueno, a medida que va hacia el sector oeste y sector sur de la ciudad, usted ve las dificultades, ni que hablar, las dificultades que hay sobre agua y cloaca. Lo primero, ¿qué se hizo en este tiempo? Más allá de la toma y la planta que se inauguraron el 10 de noviembre, se empezó la obra de la segunda etapa. La segunda etapa debería posibilitar que el sector que va de 19 al oeste, o si usted quiere del cementerio, ¿verdad?, hacia el oeste, tenga mayor presión de agua y sirvamos a alguno de los pocos sectores, a alguno de los pocos sectores que le quedan sin agua a la ciudad, ¿no?, que no son más de 200 cuadras. Y esto es un trabajo que al cabo de los años se ha hecho. Esta obra, esta obra está en este momento en ejecución. Consiste en dos, en impermeabilizar el tanque que no funciona y hacerlo funcionar el que está en la manzana, 2 de abril, Santa Teresita, y hacer un nuevo tanque detrás del cementerio Israelita, ¿verdad?, en la calle Tófalo viene a hacer. Y hacer dos grandes cisternas y se supone, bueno, y va un ducto por la vía del ferrocarril que viene desde un caño mayor, digamos, que viene desde la planta hasta esos sectores y que debería, este es el objetivo, debería generar mayor caudal de agua, mayor presión de agua al sector que va entre el monumento Urquiza, que es 19 del oeste, y 35 del oeste, ¿verdad?, que es el sector, por ejemplo, de la planta de alimento entre arroyos, lo que sería pienso. Bueno, esto es una obra de 170 millones, en este momento la empezó Traza, bueno, debería estar en no más de un año y medio, no manejo plazo porque usted vio que las obras mías duran 7 años, pero bueno, esperemos que esta vaya más rápido. Eso en cuanto al agua, el tema de Defensa Norte es una obra que también ya se inició, yo creo que en enero va a tomar impulso y que tiene a su vez dos agregados, la Defensa Norte que va en el corte allá de la Salamanca, digamos, y lo que sería el sector de atrás del hospital, ¿verdad?, lo que sería donde está un sector de marinas ahí al costado, ese sería el cierre, y después dos obras que para nosotros son importantes, una son el arreglo de las filtraciones del sector de la defensa, el sector este de la defensa sur, que están previstas en esa obra y que estábamos hablando con el contratista de empezar las llamas, ya que como bien usted dijo, no hay amenaza creciente, pero es un tema que a nosotros nos puso muy nervioso en el 2015 y que ya viene de hace varios años. Y lo último de esa obra es que también está prevista la sistematización del arroyo del gato, digamos, que es el que va sobre Cayo Garteche, vendría a ser el tramo que se haría, se sistematizaría entre Boulevard Erigoyen y Santa Teresita. ¿El primer lugar que se inunda de ese sector? Ese es el primer lugar, digamos, en realidad los primeras personas que nosotros retiramos están en el sector suroeste de la ciudad, pero el sector masivo, digamos, de personas afectadas por las limitaciones está en la cantera, ¿no? La cantera, bueno. La tercera obra, que yo no sé si va a ser de mi gestión, pero que nosotros empezamos con toda seriedad, es el proyecto de una nueva red colectora cloacal para el sector oeste de la ciudad, porque ya está colapsado totalmente, estamos con dos desestructores, no damos abasto. Y el objetivo sería también, tomando como referencia al 19 del oeste, que vendría a ser el monumento Urquiza, hacer el colector norte, que vendría a ser... A ver, los ingleses tenían una característica, siempre que venían tomaban la línea de las isoyetas y por eso las vías generalmente no se inundan. Entonces, ¿qué pasa con el centro de Uruguay? Ellos tomaron la altura de la vía y ahí, no entiendo mucho, ¿no? Pero hay un sector, hacia el sector norte baja desde las vías y hacia el sector sur también baja. Es decir, las pendientes se dan desde la vía hacia el norte y hacia el sur. Nosotros estamos presentando ese proyecto que por ese fuimos ayer a Buenos Aires, que nos acompañó el senador de Ángeles y que estuvimos con el director de... con el administrador de los servicios sanitarios de la nación, en OSA. Y bueno, es una obra importante, porque ahí hay que agregarle la planta de tratamiento de fluentes. Que esta obra está... digamos, las cloacas la estamos tramitando en Buenos Aires, lo que sería el nuevo colector cloacal y las redes hasta la 35 y ayer estábamos viendo si podíamos llegar hasta la 42, estoy hablando de la 42, el camino viejo de Gualeguichú, ¿no? Colonia Perfección. Y lo otro que estamos presentando en la CAFEC, la CAFEC no es la que va a financiar esta obra. La nación decidió las plantas de tratamiento de fluentes cloacales, que son las que vuelcan al río Uruguay. Decidió para Concordia, para la nación, ¿no? Para San José, para Colón, para Concepción de Uruguay y para Gualeguichú. Los proyectos los está terminando de elaborar la CAFEC, nosotros hicimos el nuestro, lo presentamos. Y lo que nos está faltando, en el caso de la planta de tratamiento de fluentes, el sector, el territorial, que sería un sector pequeño del ejército, que nosotros quisiéramos un comodato, un préstamo de uso por 100 años, digamos, para que el ejército no pierda la propiedad, pero que a nosotros nos permita construir la planta en el sector sureste de la ciudad. Y nos está faltando una audiencia con el Ministro de Defensa. Pero el proyecto lo financiaría la Corporación Andina de Fomento, que es la que está financiando en este momento las obras que ya empezaron en Salto, y que están por empezar en Paisandú y en Fraivento. Lo cuarto, lo cuarto es el esquema de la red de gas. Nosotros ampliamos, estamos terminando 16 kilómetros, 16.000 metros lineales, el proyecto estaba hecho, conseguimos el dinero a principios de 2016, la obra se está terminando. Nos están incluyendo en presupuesto, estuvimos hace 10 días con el Secretario de Energía de Entre Ríos, González, y estamos incluyendo en presupuesto, pero 11 kilómetros más, 11.000 metros, que después con la ampliación pueden también ser 16.000. Pero para no hablar así gratis, estamos incluyendo en presupuesto. Yo qué creo, que se va a tramitar durante el 2018, la obra comenzará a fines del 2018, pero en el 2019 se desarrollará. Y bueno, estamos tratando de ampliar. En el tema de energía, todos tenemos que saber que si bien el sistema es interconectado y por ahí le sacan energía a uno y se la mandan a otro, lo que se construyó en 32 del oeste, digamos, camino a todo el sector de vivienda del suroeste, duplica cada capacidad de suministro eléctrico de construcción de Uruguay. Uruguay estaba en el límite, esa obra que la comenzamos allá en el 2009-2010 se terminó, y hoy si no le sacan energía, por ejemplo, por ahí sacan para llevar a Colón, el sistema está interconectado. La realidad es que Concepción de Uruguay tiene duplicada la capacidad de suministro eléctrico, una obra gigantesca, de 200 millones de pesos. Y después, bueno, uno de los principales problemas que estamos teniendo son, claramente, el de las calles de tierra, Uruguay está con demasiadas calles de tierra. ¿Cuántas cuadras de tierra hay hoy? Y hay más o menos 1.800, pero voy a explicar una cosa. Con todo lo que se ha faltado, ¿no? Pero técnicamente son 1.408, hasta el tránsito pesado, cuando nosotros asumimos, eran 993, digamos lo que sería, tomando como división el tránsito pesado, hay 1.408, nosotros en febrero vamos a llegar a 204 cuadras pavimentadas. La última licitación nuestra fueron 717.000 pesos, y ahora van a ser, seguramente, estamos licitando el 15 de enero lo que es el sector de María Oceadora, 860.000 pesos. Nosotros aquí hemos hecho muchas con recursos propios, pero también tenemos que agradecer que muchas están haciendo por dos convenios de 50 y 50, que la provincia nos está pagando el 75%, ahora vamos a hacer un tercero donde nos va a pagar el 66%, y además las 31 cuadras de la Concepción que las paga la Nación, digamos. Es un combo, pero vamos a llegar a 204 cuadras pavimentadas cuando Red Vial, Berguar, Trazas ya terminó, está terminando la 14 ahí con el 12 de octubre, y ya terminó de pavimentar lo que vendría a ser el Díaz Vélez entre 12 de octubre y Filiberto, el centro bulo, digamos, el barrio Santa Rita. Vamos a llegar a 204 cuadras, para nosotros un disparate de cuadras, en términos económicos. Pero vamos a ser sinceros, en el problema de Uruguay es nada, porque si bien estamos con las calles de tierra, tenemos que reconocer que vamos atrasados. La verdad, el principal problema que tenemos es la gente, pero bueno, vamos al RIM, nos subió mucho, pero no es excusa. Bueno, pero pensemoslo de esta manera, si usted cuando entró tenía 900 cuadras, y ahora tiene 1.200, quiere decir que se agregaron 500 cuadras, porque 200 se faltaron. No, 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 perdón, había 1.800, en realidad técnicamente cuando yo me siento en la municipalidad, me dicen que son 1.408, pero en realidad cuando usted empieza a repasar, llegamos a más cuadras todavía. Y claro, porque además se han abierto barrios, loteos, etcétera, etcétera, y eso suma finalmente. Usted sabe que el tema de los loteos es un temazo que estamos tratando de ordenar, hay en este momento 57 loteos en la ciudad para ordenar, digamos, de lo que se están pidiendo, y hay uno que es muy grande, que son de 90 y pico de hectárea, que es el de la Acacia, que está para que la gente se ubique, de la Escuela 6 Belgrano, Colonia Perfección Norte, lo está haciendo Río Uruguay, con 90 y pico de hectárea, va a ser una mini ciudad, por lo que uno ve. Va para el lado de las Termas, desde ahí. Exactamente, está entre la Escuela 6 Belgrano, la salida a la ciudad, el camino viejo a San Justo, que ahora sería José Luis Rodríguez Artuzzi, y las Termas, la Escuela Granja. Bueno, lo invito con un mate, hacemos la pausa y seguimos enseguida. Está con nosotros el doctor José Eduardo Lauritó, intendente de Uruguay. Estos son los profesionales que recomienda Radio Total.